Oh Dios, yo siempre me siento, que bien se está aquí, para tu amor, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, tú lo tienes con maravilloso, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, tú lo tienes con maravilloso, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, tú lo tienes con maravilloso, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, tú lo tienes con maravilloso, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, Sintiendo tu corazón, tú lo tienes con maravilloso, Sintiendo tu corazón, con hermoso eres el Señor, Sintiendo tu corazón, tú lo tienes con maravilloso, Señor Contó Mi corazón Te alabo Señor Tu eres Como eres Señor Como eres Señor Como eres Señor Quiero Quiero Para que Concierne Tu amor Quieres Estar En tu placer En mi amor En tu placer En mi amor En mi amor